¡Suscríbete al canal! 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 Me vete marquita, tal Me reduce sadísticas De hecho me lo mata, ¿no? A no ser Vale No, 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 no Si empezamos segundo, mal Si empezamos segundo, mal Si empezamos segundo, mal Voy a cambiar al Zeldris Y para lo siguiente pongo al Nanashi Vale, ponemos al Nanashi Que le aumenta un 30% de base Al Consigo la quinta constelación Para que todo el mundo me ponga Me gané el CC, ¿no? Me lo había puesto para ganar Y jugar con este equipo Vale, demonios Los demonios Bueno, en este caso empieza segundo, ¿no? Pero los demonios suelen empezar con comida de evasión Así que Y vendrá alguien en el chat No, que yo utilizo demonios con comida de CC Vale Tú Utilizas demonios con comida de CC El resto de jugadores de demonios Lo suelo utilizar con evasión ¿Por qué? Porque sí El del anterior era el top 6 de la global Los 150k de CC que tenía El higo de puta Que bonita la lane Que ahora metió ahí un capón Lo bueno de llevar al Nanashi Es que activas la pasiva de lane Sin necesidad de lanzar la carta de la lane Eso lo acabo de pensar ahora No es mala, ¿eh? Porque si le cae la pasiva de Nanashi A cualquiera de las dos Le da bastantes ventajas Mira Le da 3 extra 3 extra más las dos iniciales Está por pasivo Eso Eso es importante Eso es importante Vale Partidas contra pecados Que solemos Empezar segundo Sí o sí Bueno, vaya ¿Otra vez el mismo? ¿Otra vez el mismo? Joder No hay más gente Estamos jugando Los mismos tres Todo el rato Vamos rotando los tres Vale Mira Le va a caer a la lane, ¿no? Pues el lane tiene las 3 ventajas Por lo tanto Esto ya da la pasiva entera De la lane Por lo tanto Ya no hace falta Que si empezamos Así Vertiful Muchas gracias por esa suscripción Muchas gracias por apoyar el canal Me parece el king De San Valentín Vale 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 Esto podría Ahora que lo pienso En vez de lanzar la carta de lane y cosas así Yo creo que se lanza el bufo Y ya está Porque se han lanzado dobles ares Y tampoco es importante, ¿no? Muertos A ver El bufo de lane es importante Aunque tienes el ave de tira en tu segundo turno Vale Conversación de wallets Me puedo unir Ahora tengo quinta constelación, ahora soy wallet No sé si es persona o no, ¿eh? No es persona O sea que si te esperas con el tir como piquitirte un poco la gracia, ¿no? Me trajo la encina turno dos No tenía que haber hecho eso Tiene que haber metido el... Alguna puta mierda Es que ahora han ganado un montón de stats Eso es lo importante de empezar primero o segundo Eso es lo importante de empezar primero o segundo Que ahora... Que ahora han ganado un montón de estadísticas esto Bueno, un montón Muerta Ah, pues... Ah, que si yo Muerta Me ha costado un par, ¿eh? Bueno, hemos perdido Eh... Nada No puedo matar al rey demonio, ¿no? Vale Ay, ¿saltó bots o qué? Ah, eso sí Pues nada Eh, sí Probaremos la versión china Que sale el 26 La probaré De hecho, la jugaré No la probaré La jugaré No sé si la han retrasado En principio La última noticia que tengo Es que sale el 26 El lunes Ya, sí, sí No han puesto nada De que la retrasen Me dan cuentas compradas Pero que compra Que compra basta cuenta Que cuenta basta comprar En un juego De día cero Si no te van a dar nada Por la cuenta Tú cuentas Tú cuentas Tú compras cuentas Porque ya tienen un tiempo De login Y ya han recogido recompensas Pero ¿para qué te sirve? Pues te creas una cuenta Y lo que te den Si fuese Parmeada con un bot Aún Según veo Parece que la última La única manera Así de entrar al juego Es con Wichal Que piensa que va a hacer landing Bueno, nada A ver qué hace Nada, si tienen lana Así nada Tenemos un montón de stats Los desconocidos Este equipo No tiene stats Como tal No, no, no Este equipo No tiene stats Este tipo Está en el chat Sí, mira Te lo voy a mencionar Para que le acoses a él A ver Una más Y ya está Que ya lo hemos visto suficiente Vale Pecados Pecados Si te ganan CC lo mismo El problema De la lane Es ese Principalmente Que esta tiene skins Y si te obercecean GG Si te obercecean Ya no es que te maten Al TIR Porque no te lo matan Como tal No tienen daño suficiente Pero Le metes la marca Y el TIR Ya no te hace nada Porque no te critea Sí, claro Pero tienes que empezar primero Ese es el problema Con este equipo Tienes que empezar primero Esa es la vaina Que tienes que empezar primero Pero bueno No está mal Me sigue gustando más Llevar al PAN Por el tema del tanqueo Que el TIR Pero El TIR Lo metas donde lo metas La de Nanashi De cuarto Me ha gustado Porque activas la pasiva De lane Sin necesidad De lanzar un bujo Eso llevando al PAN Quizás es interesante Pierdes 28% De estadísticas básicas Pero ganas Que el Que la lane Del daño Al King Pero bueno TIR 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 Gracias por ver el video.